Hola, soy Augusto Balassi, candidato a aconsejar por el Frente Renovador. El cambio viene de la mano de la gente. Es necesaria la participación activa de todos los sectores de la sociedad para poder lograrlo. Cuando volví a estudiar, sentí que era muy necesario un cambio en Rojas, que en Rojas se merecía mucho más. Es por eso que me sumé al proyecto de Martín. Hoy, a un año y ocho meses de gestión, me siento orgulloso de formar parte de un gobierno honesto y transparente que ha realizado obras atrasadas durante 40 años. Sueño con un Rojas pujante y dinámico. Sueño con una ciudad moderna, donde los jóvenes no tengan que irse para conseguir un futuro promisorio. Sueño con un sistema de salud efectivo. Sueño con una ciudad que podemos lograr trabajando honesta y transparentemente todos los rojenses. Votá y Luis Miguel Caso, Luciano Calegari, Maite Uribe, Augusto Balassi, Silvina Cheín, Pedro Muñoz, Laura Marcantoni, Consejales, Carlos Salinas, Gisela Ventura, Consejeros Escolares. Gracias. 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 Gracias.